Salta, canta y baila Puerto Madryn De la mano de tu grupo Enigma Eres un ángel caído desde el cielo divino Eres una flor, eres luz para mi vida Sabes tú cuánto te quiero, este amor es sincero Trato de entender, eres tú la mujer que quiero Y ahora tú dices que no volverás a mi lado Y ahora tú dices que no volverás a mi lado Eres la mujer que amo y no lo quieres entender Siempre estás en mi mente y no te puedo sacar de mí Eres la mujer que amo y no lo quieres entender Siempre estás en mi mente y no te puedo sacar de mí Saltando todos Y esas palmitas Enigma Eres un ángel caído desde el cielo divino Eres una flor, eres luz para mi vida Sabes tú cuánto te quiero, este amor es sincero Trato de entender, eres tú la mujer que quiero Y ahora tú dices que no volverás a mi lado Y ahora tú dices que no volverás a mi lado Eres la mujer que amo y no lo quieres entender Siempre estás en mi mente y no te puedo sacar de mí Eres la mujer que amo y no lo quieres entender Siempre estás en mi mente y no te puedo sacar de mí Eres la mujer que amo y no lo quieres entender Siempre estás en mi mente y no lo quieres entender Siempre estás en mi mente y no te puedo sacar de mí Siempre estás en mi mente y no te puedo sacar de mí Siempre estás en mi mente y no te puedo sacar de mí Siempre estás en mi mente y no te puedo sacar de mí Siempre estás en mi mente y no te puedo sacar de mí Gracias.